Inspirados en innovadores programas europeos para reintroducir a los niños en la naturaleza, ya hay chilenos trabajando en los bosques escuela. Una linda iniciativa y es porque diversos estudios muestran que el pasar más tiempo en contacto con lugares verdes potencia el aprendizaje de los niños, mejora la concentración, la autoestima, la motricidad y también su salud física y muy importante, mental. Veamos. Es muy necesario abrir las puertas del colegio, las puertas de la sala. Además, desarrolla la motricidad fina, la motricidad gruesa. En la naturaleza desarrollan más seguridad en sí mismos, duermen mejor y comen mejor. Tanto edificios, tanto concreto, tanto con el zapato puesto, eso también nos desconecta con la naturaleza. Pasar más tiempo rodeado de naturaleza puede prevenir enfermedades como la depresión, la diabetes y la obesidad. Los árboles producen fitoncidas, compuestos orgánicos que fortalecen el sistema de defensas. Estas conclusiones fueron parte del estudio realizado por la experta en medio ambiente de la Universidad de Illinois, Ming Kuo. La doctora Tangia Sofko, farmacóloga y profesora de la Universidad de Hong Kong, visitó Chile para hablar de la importancia de que los niños pasen más tiempo rodeados de naturaleza. Cuando los niños están fuera, tienen más actividad física, se oxigenan mejor, desarrollan habilidades motoras y eso es muy importante en edades tempranas. Sí, mejor concentración, están más relajados y no están estresados. Un estudio reciente concluyó además que aquellos niños que tienen más tiempo de contacto con la naturaleza tienen mejor salud mental al crecer. Cuando estás estresado, sales a caminar y te calmas, y eso se hace natural para muchas personas. De hecho, los niños, cuando reciben tanta nueva información, todo es nuevo para ellos y necesitan tiempo para procesarla. Pero si están todo el tiempo en el colegio estudiando y recibiendo una información tras otra, se confunden, se asustan y se estresan. En la naturaleza, cuando los dejas ser, ellos tienen ese tiempo para sentirse en paz. En Concepción crearon los Bosques Escuela hace un año y medio, un innovador programa educativo que busca el desarrollo de los niños a través del juego en medio de la naturaleza. Se inspiraron en los Bosques Escuelas de Escandinavia e Inglaterra. Y es por eso que yo viajé a Inglaterra para poder formarme y poder traer esta experiencia y esta filosofía educativa a Chile. Han participado 50 niños en el programa. Bueno, los beneficios son relacionados todos con el desarrollo de habilidades personales. Tiene que ver con aumentar la autoestima, potenciar lo que es la seguridad del niño. Tiene que ver con encender las ganas de aprender, de verdaderas ganas de aprender. El sueño de Matías Gnust, sociólogo de la infancia y creador de la Fundación Internacional para la Investigación, la Educación y la Paz, es crear además un Bosque Escuela en Santiago, ya que ha estudiado en profundidad cómo mejorar el desarrollo y aprendizaje en los primeros años de vida. Ha demostrado que la conexión con la naturaleza tiene beneficios, por ejemplo, emocionales, mentales, liberación de estrés. Otras investigaciones también dan cuenta del desarrollo cognitivo en cuanto al lenguaje, porque los niños al estar en la naturaleza con tiempo para ellos y no estar dirigidos por adultos, pueden conversar entre ellos, de lenguajear, como diría Humberto Maturana. El lugar en donde busca desarrollar una escuela bosque es la Granja Aventura, que fue creada hace 19 años por sus padres. La verdad es que el proyecto de mis padres es muy visionario. Imagínate que hace 19 años había una huerta, había una casa en un árbol, había la idea de que los sentidos eran importantes, algo que había que fomentar en los niños. Y recién hoy, o hace poquitos años atrás, el juego ha entrado fuerte en educación. Además de una gran diversidad de animales, crearon un circuito para que niños y padres recorran descalzos y así se conecten a través de todos los sentidos con la naturaleza. Bueno, como puedes ver acá, hay lana de ovejas, de las ovejas que... ¡Oh, qué rico! La textura, sí. Claro, y hay una conexión en el cuerpo, en las sensaciones, súper importante con el cerebro. Entonces, al cambiar las texturas, todo esto son sensaciones que se comunican al cerebro, las manos, los pies. Entonces, todo esto hace que en el cerebro haya sinapsis diferentes. Por lo tanto, hay posibilidades de aprendizaje diferentes. Natalia Yabeli es agrónoma y escaladora. Tras entrar al programa Enseña Chile, fue seleccionada para enseñar ciencia a los alumnos del Colegio Arzobispo Manuel Vicuña de la Fundación Belén Educa. En general, mis alumnos no tenían como una motivación propia por aprender ciencia. Empecé a sacar a mis alumnos afuera de la sala, a hacer herbarios con las especies ornamentales que hay en el patio del colegio. Te abre la mente y al aumentar la motivación hace que los alumnos aprendan más. Por lo tanto, también mejora la autoestima escolar. Trabajan en equipo, aprenden de forma colaborativa. Además, son niños más disciplinados, hacen deporte al aire libre, por lo tanto, podemos incentivar hábitos de vida saludable de esa manera. Y es como un espacio de meditación y de autoconocimiento muy profundo. Se me hizo algo genial, diferente y siento que es mucho más efectivo que nos pasen esto en clase. Fue bonita experiencia, aprendimos cosas nuevas, cómo aplantar. Me pongo feliz, me relajo, porque es como una meditación. Este trabajo la inspiró a crear Ciencia Viva, proyecto en el que enseñará alumnos de diferentes colegios la ciencia en la misma naturaleza. Es muy necesario abrir las puertas del colegio, las puertas de la sala. Entonces, yo crecí yendo al Cajón del Maipo a estudiar huellas de dinosaurio, a sacar moldes de fósiles. Sentía que era muy injusto que mis estudiantes tuvieran que ver esas cosas por YouTube o hacer un volcán en el laboratorio. Cuando tenemos a volcanes y glaciares en todo el país, a una hora de Santiago, en este momento estamos buscando financiamiento de empresas privadas para sacar a alumnos durante este segundo semestre, en la primavera y ya hasta diciembre, a ver las últimas unidades del currículum de ciencias en el aire libre. Según estudios publicados en Inglaterra y diversas publicaciones científicas, pasar al menos dos horas a la semana en contacto con la naturaleza es el tiempo que se necesita para mantener una buena salud física y mental. La educación al aire libre aporta significativamente al proceso de aprendizaje de los alumnos y su desarrollo integral. En Chile tenemos un gran desafío para implementarlo de manera sistémica a lo largo de todo el país. La educación al aire libre aporta significativamente al proceso de aprendizaje de los alumnos y su desarrollo integral.